Get ready for Bounce Gamer En la noche número 2, como siempre chicos, dejando vuestros likes Me dais muchísimo y que me pongáis en los comentarios Cualquier cosa que os parezca de este juego Y sobre todo que yo creo que está siendo muy interesante Mira la mirada, mira como nos mira En plan, amigos, ahora mismo no comentas Patata abajo en los comentarios Ese animatrónico va a ir a por ti, que lo sepas Bueno, dicho esto, vamos directamente a la noche número 2 Que la verdad es que estoy un poco emocionado Tengo ganas de pasarme este juego porque aparte he estado leyendo vuestros comentarios Y uno me ha dicho, oye Bersito Que sepas que te vas a encontrar con sorpresas Y yo, ¿cómo? Vamos a ello Necesito ir a ello, bueno, escuchamos la llamada del tipo de teléfono A ver que tiene que decirnos Sabemos lo que tenemos que hacer con el resto de animatrónicos Y veamos, ¿vale? Dime cosas, por favor Tengo lo mismo Noche 2, felicitaciones, lo lograste Tengo la capucha que me está molestando, no me voy a tardar mucho No te preocupes, a ver Los animatrónicos tienen que ponerse más activos Mientras las noches pasan Se van poniendo un poquito más rebeldes Ya hablaste sobre los otros animatrónicos, Hank y Flower, vale Hank, que supongo que sea este y Flower Estos animatrónicos son especiales, por así decirlo Vale, ¿qué es lo que hacen? Juegan a las escondidas Están programados para esconderse de los niños Y ellos tienen que encontrarlos Ya no tienen permitido hacerlo durante el día Y después del accidente con el dueño Ahora los dejan en escenario Vale Pero a la noche dejan que jueguen libremente Van a venir por abajo Ahora tienen lugares muy físicos donde se esconden Vamos a tener aquí abajo seguro Si notas que uno de ellos no está en escenario Es una señal de advertencia Saldrán a la cámara donde están Vale Solo que a esa cámara mirad un segundo o dos Ah, vale, y volverán Ellos notarán que la cámara nos encontró Y volverán al escenario Es que mirad que más rollo dan, eh Ahora, si no haces eso Se meterán en el sistema de ventilación Y entrarán a tu oficina Vale, cagada Cagada Si no miras la ventilación con la interna Y se irán Vale, tenemos doble mecánica aquí, vale No suerte que realmente se fueron Muchas veces se quedan las ventilaciones Y tendrás que iluminarlos de nuevo Vale Bueno, chicos Te recomendaría Que no dejes que los dos entren en la ventilación Vale Tenemos una noche movidita, eh Si los dos entren en la ventilación Entonces, bueno, estás fuera Vale ¿Y algo que noté? Cuéntame Si los miras Tratarán más en moverse Así que eso es todo Buena suerte Vale Me ha quedado bastante claro Que ahora tenemos dos animatónicos En los cuales van a estar Activos en las cámaras Y luego van a venir Por la parte de la ventilación Vamos a intentar pararlos Y como siempre Tenemos también que Seguir observando a Piggy Intentando quitarnos La cámara cuando él esté mirando Y los otros dos Que vienen por el escenario principal Vale Yo creo que la noche número dos Va a estar interesante Por cierto Tenía pensado hacer como una serie De Stephanie Chatmagis A nivel de Vídeo por noche Es decir Noche uno, noche dos, noche tres Así hasta donde Llegue este juego Y lo que os decía es que la capucha Hasta que me he puesto Y no sé por qué Noto como que me aprieta La parte de atrás Y serán cosas mías Imaginaciones del versito Bueno a ver Este animatónico aún no se ha levantado Y la verdad es que Este animatónico Pinta realmente Este aquí creo que va a ser El más aterrador Bueno ahora no se mueve nadie Dos de la mañana Es extraño que sea A las dos de la mañana No se mueva nadie Pero ahora seguramente A las tres o las cuatro Empezará un poquito La acción Y la verdad es que Como os digo No conocía este Vale se mueve uno No conocía este juego Y si alguno tiene algún Fanage a Freddy's De este calibre Que la verdad es que Creo que es bueno Y sobre todo Fanage a Freddy's Quedado por gente hispanohablante Eso es lo que más me gusta Porque como os digo Estamos muy acostumbrados Y creo que De los mejores Fanage a Freddy's Que hemos visto Siempre han sido Los fanage a Freddy's Quedados por americanos Gente como ha hecho The Jove Kid and Ribbon Project Fredbear Pero oye La comunidad hispanohablante Estamos aquí Para traer unos juegos De buenísima calidad Bueno a ver Esta no se menea Obviamente Tiene también una zona De laser tag A los fanage a Freddy's Security Breach Por cierto También quería comentaros Acerca de lo que viene a ser Venga hasta luego Venga hasta luego Casi me mata Quería comentaros acerca De lo que viene a ser Madre de dios ¿Se ha metido Piggy? Espero que no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está yo otra vez? ¿Está yo otra vez? Vale Vale, viene otro Ok, se ha movido otro También chicos O sea que hay que tener Cuidaísima ahora mismo Vale, ojito Porque Madre mía Esto no sé cómo va a estar el tema Me estoy asustando un poquillo La verdad No soy mentir Cambiamos de cámara Esto se está complicando Se nos está complicando un poquito La verdad Se nos está complicando un poquito Porque no estoy viendo Ninguno de ellos dos ahora mismo Y puede ser Vale, ya había uno Ya había uno Ya viene otro Vale, no había nadie Uf ¿Cómo está la noche? Míralo Ahí se acaba de volver a ir Vale, ojito con este Volvemos Me está vibrando Dios mío Tengo hasta aquí Vale, cerramos Se va Se fue Vale, miramos abajo Vale, no hay nadie Ojito porque no ve nada Vale, estos dos han vuelto Y damos a Piggy Vale, vuelven Vuelven todos O sea, vienen todos de locos O sea Chicos, la noche se está complicando un poquito Y a mí esto me gusta Yo que... No, 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 no Uf Digo, se me ha petado Estoy escuchando Estoy cagado Chicos, estoy cagado Venga, hasta luego Madre de Dios Vale, miramos Cambiamos de Piggy ¿Dónde están los otros, tío? ¿Dónde están? O sea, a ver Sé la hora que es esta Joder, Dios mío Pero no entiendo los animatrónicos del túnel Son los únicos que no entiendo O sea, de verdad que estoy jugando esto en modo ultra mega caótico Porque estoy dándole a todos los botones como puedo No, 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 no No cambié de cámara Antes de que me mate Piggy Ahora cerramos ahí Uf Voy a quitar mi cámara, chicos Porque quiero captar algún animatrónico En plan A ver si puedo captar alguno de estos Vale, ahí vienen estos también Creo que hay uno por aquí Vale, se va Hasta luego Miramos De nuevo bajo Que hay veces que se ponen un poquito más Oye, que noche más Interesante Fíjate que noches como que me dejan demasiado relajado Donde puedo comentaros Si me he comido un arroz con pan Pero es que ahora mismo Estoy rollo que me vuelvo aquí absolutamente loco, eh O sea Necesito Mira esto, tío O sea, que coño está pasando Abajo Vale, creo que he conseguido que no se me cuelen los dos O sea, que eso es una buena señal Pero Ojito que ahora viene este Vale, cambiamos Ojito Voy a quitar mi cámara, chicos Que quiero captar Uf Te vas a imaginar Es que me lo ha pasado la primera Llevamos bastante flying, eh Vale, vamos Cambiamos de cámara Perfecto Ok Uf Vamos Casi lo tenemos, eh, chicos Creo que la noche se va a empezar a complicar Cuando tengamos Vale Ya tenemos miniatura para el día de hoy Perfecto Vale Cambiamos de cámara Madre mía Chicos Que me cago encima, eh Por favor Necesito Iba a mirar abajo Acción Dos de la mañana Ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Se nos mueve un animatrónico Y lo tenemos De hecho, tiene que estar aquí Ya, míralo Vaya, qué jarro de agua fría De verdad Yo tenía ya la noche Completamente por Eh Superado Digo, esto ya está hecho, ¿no? O sea Cinco de la mañana Lo típico que falta nada Para que te la pase Y realmente un ratón Un ratón en la batería Me ha Me ha dado un poquito por el Por el culete, la verdad Pero oye No pasa nada No hay que tirar la toalla Hay que seguir intentándolo siempre En esta vida nunca hay que rendirse, chicos Lo que os transmito Yo creo que en cada vídeo Rendirse jamás No conozco esa palabra En mi diccionario Hay que seguir intentándolo siempre Hola señora Adiós Porque me protege La puerta segura de John McAdams Eh Que tomemos esto, ¿vale? Si yo para atrás Oye Se me queda mirando en un ratillo Se irá, ¿no? No se va Eh Lo que me ha rayado un poco Es a nivel del ratón, ¿no? El ratón este de Oye, míralo un poco Que supuestamente debería de irse Pero es que a mí no se está moviendo nadie Y también os digo una cosa No los he detectado En ningún lado, ¿eh? Voy a subir el volumen, ¿vale? Porque quiero empaparme Completamente del sonido de Del juego Vale Se ha ido Pero he escuchado un paso O algo así No se ha movido nadie A las tres de la mañana Esto es rarísimo O sea, no A ver, son las tres O sea, ahora Yo creo que debería empezar Toda la fiesta Ahí empieza uno Se mueve uno Ya van dos Ya se ha movido otro Vamos a tener aquí Enseguida a los dos Pero me preocupan más Estos dos ratones Los dos motor ratones Me preocupan más Se mueven Tranquilidad máxima Tranquilidad extrema No pasa absolutamente nadie No viene nadie Todo tranquilo Todo tranquilo Yo solo sé que Quiero que pase el tiempo Necesito que pase el tiempo Por favor Necesito que esto avance Vale Se mueve No se mueve ninguno Tío No sé que me tensa más Que se mueve No se ha movido nadie Porque cuatro de la mañana No se ha movido ningún ratón Y yo O sea En el anterior intento Tiene que estar hasta aquí En el anterior intento Chicos He estado todo el rato Moviéndome como un Poseído Literalmente O sea Era del estiro Bueno es que no lo puedo parar ¿No? Y acaba de pasar ¿Qué era eso del fondo? ¿Lo habéis visto? ¿Qué cojones? Chicos He visto una cara al fondo Muy rara Pero muy rara Se ha movido el ratón ¿Vale? No me deja ¿Vale? Sigue ahí No sigue ahí Ojito con este Dios Ya empezó a lo tenso Ya empezó a lo tenso Chicos Vale está aquí Ha vuelto Vale Ha vuelto el motor ratón ¿Vale? Ok Yo creo que es sencillo O es mucho más sencillo El hecho de que el motor ratón Yo le llamo motor ratón Porque me gusta mucho llamarlo motor ratón Yo creo que es más sencillo Que el motor ratón Vuelva Si Si lo tenemos pillado en las cámaras ¿Vale? Vale Se va a 5 de la mañana No me vais a dar por el ojete ¿Vale? Vale Se ha movido el motor Se ha movido el motor ratón ¿Dónde está? Vamos a mirar abajo ¿Dónde está el motor ratón? Vale Ha vuelto Ha vuelto Pues no sé que No sé que leches me podría haber matado antes ¿Eh? Se ha vuelto a mover el motor ratón Ahí estamos 7 Se ha metido adentro Vale Creo que no entiendo Creo que la cámara te lo marca Chicos ¿Dónde está el ratón? Ahora está ahí Giramos Se ha ido Creo que se ha metido otro El ratón se ha ido Giramos No viene nadie Ratón Fuera Miramos Creo que he visto la cámara número 7 Parpadear Cerramos No me jodas El ratón no ha vuelto Aquí nada Madre mía ¡Dios! Santo de mi vida Oye Qué mala suerte La primera noche O sea El primer intento que he hecho Que ha sido horrible Pero bueno Sin más chicos Espero que os haya gustado muchísimo Estiviséis quejando vuestro Le me dais un montonazo Que tenéis abajo en la descripción En redes sociales Y vamos a ver este vídeo Que nos cuente la historia Ah pues no No hay vídeo Fíjate Yo esperaba que sí Pero bueno sin más chicos Espero que os haya gustado mucho Estivis quejando vuestro Le me dais un montón Y que seguramente para mañana Tengamos un nuevo episodio Intentando la noche Número 3 Así que nos vemos Un corazón para vosotros Y hasta la próxima Adiós